Todos familia, ¿no? ¿Cuánto quieres? Todos familia. Todos familia. Venga, lárgala. ¿Está dentro de todo acá o no? De generaciones. Somos como 15. ¿Qué ha pasado a Beto? ¡Bien! Muy bueno. ¿Hasta cuánto se queda? Estamos quedando una semana. Yo soy la que mando, ando con toda mi familia aquí veraneando. ¿Hasta cuánto se queda? Pensamos hasta el fin de semana, pero si nos alcanza el billete seguimos. ¿Hasta que se acabe? Hasta que se acabe. Esta es otra playa y está ubicada cerca de Bahía Coique, en las tranquilas aguas del Lago Ranco. Esta familia de Valdivia fue por el día a disfrutar. Bonito, súper lindo. Tranquilo, sobre todo tranquilo. La combinación de la parte de campo con la playa es bonito, súper lindo. Bueno, estamos recién instalándonos. Venimos de Valdivia. Estamos a una hora y media de Valdivia nosotros. Y ahí estamos conociendo el lugar. ¿Qué me dices? ¿Qué impresión tiene de tu lugar? Es maravilloso. Dejando todo listo ya para empezar a almorzar un ratito y para después tirarnos un piquero. Económico porque uno trae, es como un camping, uno trae sus cositas, las prepara. Volvemos a Puerto Nuevo. Nada mejor que estas tinas calientes con vista al lago, ideal para la familia. Mucho relajo, se duerme mucho, mucha tranquilidad. Todo es fantástico, la zona, genial, agradable. La gente muy grata, el ambiente, restaurantes con el ambiente sureño que uno esperaría. Estábamos esperando una lluvia y ese día es que venía anunciada y no caía y ahora está empezando a llover. Y aquí en esta agua caliente es exquisito recibir estas gotitas frías. Aquí también hay una muy buena opción gastronómica. El restaurante lo tenemos habilitado con comida en diversos tipos de áreas. Tenemos lo que tiene que ver con productos del mar, salmón, pastel de jaiva. En el otro área de tierra tenemos lomo, filete y también tenemos una gran gama de postres. Muy bueno. Muy bueno. Es muy tranquilo, toda la atención funciona muy bien. Es para venir a descansar, esa es la idea. Aquí es para venirse a perder. En el restaurante del hotel el valor de los platos parte los 4.000 pesos. La especialidad de la casa es este salmón de río totalmente natural. Los postres también son preparados con productos locales. Gastronomía, campo y playa, un lugar tranquilo, un entorno acogedor en el lago Ranco. Un destino en potencia en la sureña región de los ríos. ¡Las vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Qué rico! ¡Qué maravilla! ¡Qué ganas de volver a estar de vacaciones! Hoy en el sur nos vamos al norte. La tranquilidad del vaninario de Totoralillo, esto es la región de Coquimbo, fue interrumpida por los cientos de turistas que llegaron para participar del Festival de la Jaiva. Empanadas y tupe fueron los platos más demandados por los comensales. Sol, arenas blancas, aguas turquesa y gastronomía, es la carta de presentación de Totoralillo. Balneario ubicado a poco más de 15 minutos al sur de Coquimbo, al que todos los años llegan miles de visitantes, nacionales y extranjeros, buscando descanso frente a sus hermosas playas. ¿Qué le gusta de este sector? Toda la tranquilidad, la playa es muy limpia y el agua más transparente. A su paradisíaca playa también le sumamos su exquisita comida marina, donde la jaiva se lleva todos los aplausos. La jaiva la cultivamos acá nosotros, un producto de nosotros, de acá de la galeta de Totoralillo. En el invierno la cuidamos para tener la hora para esta temporada fresquita para los turistas. Mira, están vivas, se cocen ahí en el mismo fondo, ahí para que ustedes los vean. Y aquí hacemos mariscales, ceviche de jaiva. En empanadas, pastel, a la parmesana o como usted lo desee, porque la jaiva también tuvo su festival. Más de mil personas llegaron hasta este balneario para degustar diferentes preparaciones. Empanita, ¿cómo está? Está valentita, está sabrosa. Tiene harto, ¿no? Sí, tiene harto, está contundente, alto queso. ¿Pastel de jaiva? ¿Cómo está? Sí, está muy rico. Está muy bueno. ¿Bueno? ¿Qué tiene? Tiene cebolla, cilantro y mayo. Totoralillo, otro imperdible para conocer y disfrutar durante estas vacaciones. Una de las playas con aguas más claras del país y que cada año se posiciona como un destino ideal para escapar de la rutina y darse un merecido descanso. Santiago no se ve esto. No solo quedan horas para la gala festivalera. Cientos de invitados se preparan con su mejor traje para lucirse sobre la alfombra roja ubicada en el casino de la ciudad de Jardín. Evento que dará el vamos oficial a la versión número 58 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Comenzó la cuenta regresiva, preparativos, los últimos detalles. La fiebre festivalera ya se siente en la ciudad Jardín. Versión número 58 del Festival de la Canción de Viña del Mar que promete ser un éxito con la parrilla de artistas invitados. El reggaetón de Maluma es uno de los platos fuertes del certamen. Sus fanáticas ya agotaron todas las entradas. Maluma, po. Maluma. ¿Esa es el pantofa que le gusta a mi señora? Lo del 80, lo del 80. ¿Ahí están sus favoritos? Sí, de todas maneras. Trabajan a toda máquina en una de las principales calles de la ciudad Jardín. Un tramo de la avenida San Martín, escenario de la tradicional y glamurosa alfombra roja. Pasarela donde artistas e invitados lucirán sus lujosos atuendos, peinados y joyas. Todo ante la mirada de miles de personas. Por acá donde tú ves los autos de los colegas, pasa la alfombra roja, acá lo ocupan. Los vestidos me llaman la atención, es lo principal. Hay una intervención de tránsito importante en una de las arterias principales de la ciudad de Viñalmar, como es la calle San Martín. A partir de las 6 de la mañana está contemplado el corte. Otro de los centros neurálgicos de este festival, el Hotel Cheraton Miramar, donde los animadores, el director del certamen y la anfitriona alcaldesa de la ciudad entregaron los alcances, detalles de lo que será esta fiesta musical. Maluma, Isabel Pantoja, los fabulosos Cadillacs y Olivia Newton-John los preferidos de la fanaticada. Un escenario maravilloso donde la gente participa activamente, donde puede ver sus fotos también en esta bola gigante que va a estar con esta espiral transmitiendo en vivo todo el rato, todo el tiempo. Para nosotros es súper importante acercar el festival a las personas. Y esto va a permitir que la gente pueda interactuar, pueda jugar. Alex tiene una importante pasión por la tecnología y la ha ido poniendo en práctica también en la puesta en escena. Son los preparativos de esta fiesta la más importante del verano y que comienza este viernes a las 22 horas con el deslumbrante desfile por la red carpet de 170 metros de largo, el puntapié inicial del festival más importante de Latinoamérica. La huelga de los trabajadores de la minera escondida cumplió una semana y hasta el momento llegar a un acuerdo parece difícil. Sí, el sindicato acusa a la minera de intransigencia, mientras que el directorio de la cuprífera presentó una demanda contra los trabajadores por prácticas desleales. De todas las administraciones, primera vez que tenemos un presidente chileno en BHP y esto ha sido la más dura e intransigente. Así definía el sindicato número uno de minera escondida a la planta directiva de BHP Billiton en medio de una compleja negociación. La huelga de los 2.500 trabajadores cumplió una semana, periodo en el cual la empresa que concentra el 5% de la producción mundial de cobre ha dejado de generar más de 3.000 toneladas del metal cada día, lo que se traduce en pérdidas diarias por 20,5 millones de dólares. ¿Qué es lo que piden los trabajadores? Mantener los beneficios que ya están, no incluir cláusulas discriminatorias, por lo cual en nuestro convenio actual, o que los terminamos, no existen, por lo tanto dejarlo tal como está y tampoco hacer uso de la jornada excepcional. Además incluyen un bono por término de conflicto de 25 millones de pesos y un reajuste salarial del 7% anual, muy distante a lo que ofrece la minera con un bono de 8 millones y sin reajuste al sueldo. Falta de acuerdo entre empleador y empleados que mantienen suspenso las negociaciones, situación que llevó al sindicato a pedir una reunión con el Ministerio de Trabajo para dar a conocer su postura. No corresponde al Ministerio de Trabajo mediar en esa circunstancia. Siempre los procesos al interior de la empresa deben solucionarse a través de un diálogo fructífero entre empleador y trabajadores. Diálogo que también fue opacado por recientes actos de violencia como el incendio del pasado viernes, que afectó a un campamento de la minera escondida. Nos preocupa mucho que la violencia sin tales se normalice como una manera de conversar, como una manera de relacionarse y a la larga como una manera de presión. Interpusimos una demanda por práctica desleal contra el sindicato número uno por distintas situaciones de mala fe. Comunicados de minera escondida en general, si ustedes observan, solamente han sido para acusar este movimiento y criminalizarlo. Nosotros no somos vándalos, somos trabajadores. La Dirección del Trabajo mantiene la mediación para que empleados y la minera lleguen a acuerdo, en tanto el sindicato deberá facilitar a 80 trabajadores para que opieren como equipo de emergencia en una huelga que amenazan. Podría durar hasta dos meses. Y justamente... ...el trabajo para intentar acercar posiciones. Sí, este es un intento que ya había fallado, por lo tanto es una buena noticia el acercamiento. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!